¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! Tus palabras, Señor, son espíritu vida. Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! A tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedra para apedrearlo. Jesús le dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, No, no está escrito en su ley, yo le he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si allí se llaman dioses, a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago la sobra de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en la sobra, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se le escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos muestra el lado dramático cada vez más profundo de ser Jesús profeta de Dios, y al mismo tiempo el profeta es aquel que viene a mostrar su consagración, que el Padre ha hecho de él como hijo, como palabra de él para la salvación de todos nosotros. El Padre lo ha ungido, sacerdote, rey, profeta. El Padre lo ha llevado al camino, que es el misterio de la realización plena de la presencia del Padre, de la voluntad del Padre, en la presencia del Hijo, en la voluntad del Hijo. Y eso es lo que Jesús busca de manifestar todo el tiempo para que lo comprendan. Pero a pesar de eso lo declaran blasfemo, porque siendo hombre se hace pasar por Dios. Es como decir un endiosamiento. Claro, si no lo reconocen como el Hijo de Dios, como el Mesía, obviamente no pueden aceptar toda declaración que él haga de sí mismo como el Hijo del Padre. Y ellos obviamente lo rechazan, y ellos obviamente se sienten con el derecho de destruirlo, de condenarlo, de apedrearlo. Y eso significa justamente el camino que Jesús vino a tomar, siendo él el Hijo, no es reconocido como el Hijo. Y invoca entonces el testimonio de las obras, no su propio testimonio de voz, sino el testimonio de las obras que él va realizando en nombre del Padre, con el poder del Padre. Porque son obras del Padre que él va realizando como buen Hijo. Y allí donde vemos que ellos no reconocen que las obras que Jesús haga sean relacionadas con su naturaleza de Hijo de Dios. Pueden decir, tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero el hecho de que tú lo hagas no implica que eso justifique que tú puedas decirte, afirmar de ti mismo que tú eres el Hijo de Dios. Vemos como lo que el pecado justamente había roto, el ser y el hacer de la persona, esa coherencia moral de la identidad interior como Hijo de Dios, el hombre lo había perdido por el pecado original. El pecado había destruido esa relación que justamente da el valor moral de la persona, el ser y el actuar con coherencia, fundamentado en la revelación, fundamentado en la ley de Dios, fundamentado en el mensaje de los profetas. Esa coherencia se había perdido y el hombre no estaba ya justificado por la ley porque la ley más bien lo acusaba por ello no cumplirla y por ello o cumplirla pero no vivirla. Es decir, que el hombre había caído en una continuación del valor del pecado original y estaba perdiéndose a sí mismo a pesar de la revelación. Era lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel cuando Jesús llega en la plenitud de los tiempos necesaria para que Jesús pudiera manifestar plenamente la voluntad del Padre, realizar la voluntad del Padre y mostrar quién era el Padre, afirmando obviamente que si Él conoce al Padre y está íntimamente unido a Él, es porque Él es el Hijo. Y allí donde justamente acontece el rechazo de los judíos, no de toda la masa sino de muchos de ellos. Y vemos cómo trataron de apedrarlo y Él se escabulló y se fue al otro lado de Jordán donde bautizaban al comienzo Juan y ahí permaneció y la gente iba y reconocía que Juan había anunciado muchas cosas pero que no había hecho las señales milagrosas que Jesús de Nazaret le estaba realizando y por lo cual decían desde entonces lo que decía Juan era verdad. Y muchos creyeron en Él allí. Es decir que fuera de Jerusalén evidentemente la persecución tenía otra forma porque estaba lejos del centro del poder pero allí fuera del lugar donde estaba Jesús en Jerusalén en el otro lado del río Jordán nosotros encontramos gente que todavía cree en el Señor y cree en las señales que Él estuvo realizando. La pregunta es, ¿nosotros creemos en el Señor por las señales que Él ha hecho en nuestra vida? por la gracia de la conversión, por la gracia de su asistencia en el Espíritu por la gracia de su misericordia porque Él olvida nuestros pecados y los perdona cuando nosotros buscamos la reconciliación nosotros reconocemos la señal de la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía nosotros reconocemos la presencia de Cristo en la comunidad de fe porque Él lo dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre yo estaré presente nuestra fe se nutre de estas señales vigorosas de la presencia de Dios en nuestra vida y de la plena realización de Cristo nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros en nuestra vida un signo, no solo un testimonio, sino un signo para los demás de conversión de entrega, de servicio, de oblación ¿vivimos nosotros realmente el misterio de la Pascua o solo lo vamos a celebrar sin vivirlo? ¿vivimos nosotros plenamente nuestra fe en Cristo muerto y resucitado? ¿somos nosotros signo de salvación para los demás con nuestro proceso auténtico de conversión? son justamente las preguntas que tenemos que aprender a hacernos para poder comprender la plenitud de la justificación la gracia que el Señor ha derramado en nuestros corazones y por lo cual Él ofreció su propia vida que culminó en la cruz todo un proceso de persecución, de injuria, de rechazo y de intento de asesinato y de apresamiento por lo cual Jesús quedó solo frente a sí mismo, frente a su verdad en la mano del Padre acompañado por la Madre y por las mujeres y el discípulo amado que permanecieron fiel frente al arrebato del furor del demonio que quiso destruir a Cristo a través de los hombres que lo rechazaban bueno, entonces este es tiempo para revisarnos participo yo realmente del misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección hago de eso un verdadero camino de conversión para mi ser interior siento compasión por la pasión de Cristo descubro que mis pecados son causa de dolor para Él y de heridas para Él descubro en su muerte mi resurrección allí donde el Señor nos invita entonces en este tiempo que queda de cuaresma a renovar nuestra fe cristiana y a renovar nuestro bautismo en Cristo nuestro Señor Amén